¡Gracias! Y bienvenidos a este torneo de dobles, primer set del round, de bracket round 1 tenemos de un lado a dos miembros de UT, Héctor y Leider, contra MasterOscar y Pentax, ambos miembros de LFT, los Falcos de Tijuana. Vemos un equipo bastante interesante del lado de UT, tenemos a Mewtwo que es el main del buen Leider, y del otro lado tenemos a Bayonetta, un personaje con el cual Héctor ha estado experimentando en dobles, vamos a ver si la combinación de estos equipos puede salir beneficiosa, y pues Pentax, bueno, se fue la primera stock de Ike con un secuestro de Bayo. Vamos a ver si Pentax y Master logran recuperar el ritmo, porque al parecer Leider y Héctor están siendo bastante dominantes en este sentido, ¿verdad? Vamos a ver cómo van los comentarios. Sí, solo le bajo acá. Listo. Igual, les comento que si tenemos problemas con el stream, pues háganmelo saber a través de los comentarios, estoy acá predispuesto. No Aero, estoy usando OBS, pero bueno, se fue la segunda stock de Ike. Vamos a ver, realmente un dominio muy grande por parte de lo que viene siendo el equipo de Exor y Leider. Pineda conservando todavía sus tres stocks. Vamos a ver si Lucas y Ike logran recuperar ventaja, aunque tienen una buena desventaja en cuanto a porcentajes en stocks, realmente solo es un stock de desventaja, pero aún así esos porcentajes tan altos puede ser que, pues miren, en cualquier momento un forward smash. Y ahora cada uno conservando un stock, mientras tanto Héctor y Leider conservando sus dos stocks cada uno. Vamos a ver si... ¡Ay, casi logra limpiarlo! ¡Uy, muy buen stage spike! Y ya no regresa Mewtwo. Por otro lado, tenemos a Bayonetta dominando completamente a Ike en lo que viene siendo el Edgeguard y pues ya ese side B. Ya no le dio el tiempo de regresar. Vamos a ver si Lucas puede hacer un buen comeback. ¡Uy, muy buena! Buscando ese stage spike con el down air. Un buen combo, pero pues esos proyectiles de Mewtwo no deben entrar en la Bayonetta a continuar con un combo. Busca OP, otro OP, side B, pero Lucas logra escaparse. Mientras tanto tenemos a Mewtwo presionando con su buen neutral. Muy buen read para darle con ese fair. Mientras tanto Bayonetta buscando a Lucas en el Edge y se fue de un back air. Esto es 1-0, favor Héctor y Leider. Vamos a ver ahora cómo procederán ambos jugadores. Y nada más para recordarles que a partir de este momento nos faltan 19 días, 8 horas, 17 minutos, 22 segundos para que llegue Super Smash Bros. Ultimate. Y pues bueno, segundo juego. Estamos en Battlefield, vamos a ver si el counter pick les puede servir de algo a estos dos jugadores. A Fentax y a Master Oscar, o si René y Héctor se llevarán la victoria de manera concisa, igual que en el match anterior. Ahora vamos a Bayonetta haciendo lo suyo. Una serie de OP-V para poder asegurar algo de daño. Mientras tanto Mewtwo presionando muy bien en ese Ledgeguard, pero René recuperándose muy fácilmente. Uy, muy buena opción por parte de René, pero no logra darle con ese downer. Mientras tanto Ike intenta salir de la presión que le están ejecutando a los dos jugadores, pero ya tiene cierto 13% de daño. La verdad es que la lentitud de Ike en este tipo de casos no le beneficia del todo. Pero aún así, ese Rage es una mecánica que ahorita puede sacarle ventaja y la aprovecha bien. Pero pues, bueno, un combo un poco ortodoxo. Muy poco ortodoxo diría yo, pero bueno, funcionó. Se nos fue el primer stop de Ike con ese Vaker de Bayonetta, muy bien funcionado. Excelente respuesta por parte de Lucas, spikearlo con ese downer. Vamos a ver si logra mantener el ritmo de estos dos jugadores. Pero, uy, pensé que de ese Vaker se iba a ir Lucas, pero pues sí se fue con eso, ¿verdad? Ahora, teniendo ambos equipos, ambos miembros del FT, dos vidas. Y René acaparando esa primera vida con 107% de daño. Vamos a ver si logra. Uy, muy buena opción de Bayonetta, pero Lucas se recupera muy fácilmente. Pero por el otro lado, pues Ike todavía sufriendo, ¿verdad? Lo que viene siendo el juego neutral de lo que es Mewtwo. Vemos a ambos jugadores de UT muy seguros de sí mismos. La verdad es que llevan un dominio muy grande de lo que viene siendo este juego. Pone en la posición de Ledgeguard a Mewtwo. Y muy buena respuesta por parte de Leder. Se nos va Ike, su segundo stock de Ike. Y bueno, como les estuve comentando, ahorita la ventaja pues es muy grande. A pesar de que Bayonetta acaba de perder su segunda vida. Mewtwo, olvídenlo, ya perdió su primera vida. Mewtwo ya está empatado en cuestión de stocks. Pero aún así la ventaja del equipo de UT es muy grande. 111% que tiene Lucas contra el 85% que ahora tiene Ike. La verdad es que sí han sido muy dominantes en este aspecto. Los jugadores del FT tendrían que jugar un poco más pacientes. Pero vean, ese combo casi se lo lleva, casi secuestra esa Bayonetta. Ike lo busca fuera de Ledge, se gasta su salto y regresa con un Iter bastante seguro. Y busca a ambos fuera de Ledge, pero sin ningún resultado realmente. Por otro lado, pues Bayonetta castigando muy bien a Odoshield y pues un suicidio. Tratóis de llevarse a alguien yo creo con ese Iter, pero eventualmente no resultó en nada. Aún así Lucas pues tiene 25% de daño en su última stock y tiene dos stocks de desventaja. Esto podría ser el team para LFT, pero hasta aquí nunca se dice nunca, ¿verdad? Vamos a ver si Pentax logra hacer algo. Mewtwo lo tratando de condicionar con un Dow Smash, pero pues Pentax esperando pacientemente. Lo pone con un backer, pero no es suficiente como para hacer algo de daño conciso. Ya es 85% de daño y le leyó. Bueno, muy buen set for back of the factory later. Esto ya es 2 a 0. Y bueno, vamos a esperar al siguiente match.